Amigos, se ha anunciado una muy buena alternativa de poder generar una exposición itinerante de portadas históricas y centrales, infográficas por los 190 años del diario oficial El Peruano. Precisamente el día de hoy está con nosotros el señor Félix Alberto Paz Quirós, es el director de medios periodísticos del Peruano y está con nosotros. Nos ha venido a visitar, bienvenido a Debate de Noticias aquí en Radio Inspiración Diferencia Total. ¿Quién le está motivado a hacer todo esto? Bueno, el 22 de octubre pasado cumplimos los 190 años. El 22 de octubre. Entonces decidimos realizar una celebración de todo el año, pero mostrando cuál había sido la historia del Peruano a través de nuestras portadas y páginas centrales en un viaje rápido por las ciudades más importantes de nuestro país. Desde 1825 a 1945 son 111.000 páginas digitalizadas. Es un trabajo que ha tomado desde el gobierno anterior. El papel no va a desaparecer. Humberto Eco dice que nadie, en su sano juicio, va a dejar de leer un libro del papel, va a dejar de leer un periódico, van a seguir existiendo. El mundo digital ya no es el mundo del papel. Nosotros no tenemos problemas de espacio cuando se trata de las pensiones digitales. Entonces no hay ninguna posibilidad de discriminar a nadie. Porque ahí cada edición se enriquece con el aporte de quien tiene la buena voluntad de enviarnos información. Por el lado de la fotografía, como somos un medio periodístico, tenemos más o menos un archivo de 13 millones de fotografías. De fotografías en papel, negativo, blanco y negro, color, slide. Piura inaugura el recorrido de esta exposición en el norte de Perú. Ya se ha hecho un recorrido que ha permitido la presencia de esta exposición en unas zonas importantes del sur, en Nostraután, en Arequipa, en Cusco. Creo que lo que buscamos más es que la población piruana pueda ingresar a nuestra página web. Tenemos lo analógico, que es el papel que llega a cierto número diariamente. Estamos evaluando ahí, incrementarlo. Pero difundir, presentar la nueva web de Perú en www.elperuano.com.pe donde la ciudadanía va a poder encontrar el cuerpo noticioso y a su vez el boletín y la norma legal diariamente. Félix acaba de mencionar que para efectos de la exposición en Piura se han seleccionado aquellos decretos legislativos, aquella información que está vinculada directamente con la región. El caso específico de Miguel del Grau, el caso específico de los decretos fundacionales de las principales provincias de Piura. Entonces, lo mismo estamos haciendo en las otras regiones. Lo que esperamos, precisamente con eso, es establecer una relación mucho más íntima con nuestros lectores, con la ciudadanía. Gladys, bueno, te agradecemos por habernos recibido, por haber conversado con nosotros estos minutos. Y aprovecho para invitar a toda la comunidad piruana, a toda la ciudadanía, para que a partir de esta tarde y por los próximos 10 días nos acompañen para que observen cuál ha sido la evolución de la historia de nuestro país y del mundo a través de estas portadas y páginas centrales. También habrá un libro en el cual esperamos recibir sus sugerencias, sus comentarios, sus jalones de orejas. Es decir, porque tiene que existir esa comunicación en ambos sentidos de su diario El Peruano para con todos los peruanos.